La megafonía En primer lugar quería agradecer la oportunidad que me da Izquierda Unida de los Realejos para poder compartir esta velada con todos ustedes, agradecerles a todos su presencia también y además la oportunidad estupenda de haber participado aquí con mi compañero en esta magnífica disertación que nos ha hecho sobre la represión franquista en la isla de Tenerife. La figura de don Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros y jefe del Gobierno Republicano de España durante la Guerra Civil, es algo que hago de verdad, es la charla o conferencia que doy casi se puede decir en mi trayectoria de 25 años dedicado a esto, no a dar conferencias sino a la investigación histórica porque es un personaje que aunque no lo he descubierto ahora, lo han descubierto muchas personas antes que yo, pero con la salvedad de que quizás yo he sido uno de los pocos privilegiados que han tenido la oportunidad a través de la Fundación Canaria, Juan Negrín, de poder acceder a unos documentos para mí y para otro investigador que compartió conmigo una semana en la Fundación, en Las Palmas, pues son completamente inéditos y de los historiadores consagrados españoles que han utilizado fondos de la Fundación Negrín y sobre el primer ministro de la Fundación Negrín, pues yo creo que se ciñe a un círculo muy reducido entre los que cabe citar al profesor Ángel Viñas y personajes historiadores como Muradielos y poco más. Yo quería destacar que esto no es una conferencia o una charla sobre que quiera abarcar la figura de don Juan Negrín porque es que es inabarcable, inabarcable por una sola persona y en poco más de media hora. Entonces, habré de ceñirme a lo que fue el objeto de mi investigación. Fuimos dos compañeros, José Manuel, un investigador gallego pero que vive en Almuñécar, Granada. Él investigaba sobre la columna vertebral de la resistencia republicana que se basaba en la flota republicana y era sobre los comités y el comisariado, que era el arma ideológica que realmente fundamentaba y mantuvo leal durante todo el periodo de la guerra la Armada, la flota republicana, fiel al gobierno. Y en mi caso, era una investigación centrada sobre el ejército secreto de la república porque la república tuvo un ejército secreto y se llamó SIM, unas siglas que detrás de las cuales está la denominación Servicio de Investigación Militar, aunque había componentes, la mayor parte de sus componentes eran civiles. Don Juan Negrín no fue un presidente a luz, no solamente por su origen, que no era estrictamente político, sino con un fortísimo componente científico. Cuando estalla la guerra civil en las dos facciones que se enfrentan, una, la que se subleva, se crea una junta de gobierno. No, no, hay un gobierno rebelde que se subleva, que se forma como consecuencia de una sublevación contra un Estado legalmente constituido. Esa facción que se subleva son fundamentalmente militares. Y es un gobierno compuesto en una parte importante por militares, donde se subordina todo al objetivo militar y donde hay una cohesión prácticamente total, en donde casi no trascienden disidencias. En la parte republicana es un gobierno compuesto fundamentalmente por civiles, que no está preparado para la guerra. Don Juan Negrín, ni como ministro de Hacienda, ni como presidente del gobierno y posteriormente como ministro de defensa y presidente del gobierno, no era militar, no tenía formación militar y tenía que dirimir contra en un país en guerra y coordinar el esfuerzo militar, el esfuerzo político, el esfuerzo económico y el esfuerzo de las energías civiles del país. Eso en una sola persona. ¿Qué significa la figura de Don Juan Negrín? Significa, por encima de todo, la figura de la resistencia. Pero yo no he venido aquí a glosar la figura de Don Juan Negrín, porque ya hay historiadores consagrados y investigadores que tienen sobrado conocimiento de esto. Inclusive ahora, afortunadamente, se puede adquirir en las librerías solicitándolo bastantes libros, y si no, ponerse contacto con la Fundación Juan Negrín a través del Facebook o de Internet, y allí les orientarán sobre libros extraordinarios escritos sobre su figura. Yo quería glosar mi corte de intervención aquí sobre Juan Negrín a través de sus documentos. Un presidente de un país en guerra, que se enfrenta contra dos países y medio, se enfrenta contra Italia, se enfrenta la Italia fascista, se enfrenta contra la Alemania nacional socialista y contra la parte de España que se ha revelado. Pero tiene otros frentes también, que son las llamadas democracias occidentales y la manifiesta hostilidad que demuestran hacia la España que representa Don Juan Negrín, la España republicana. Juan Negrín no era militar, pero tenía que coordinar la acción política que como jefe del gobierno le correspondía con la actividad militar. Todas las ofensivas militares que se producen durante la guerra, las inicia la República, todas. La batalla de Brunete, la batalla de Belchiste, la batalla de Teruel, la batalla del Ebro, el plan que se lleva a cabo a medias, el plan P de Vicente Rojo, son todas iniciativas republicanas, que se hacen naturalmente contando con la consulta previa y la coordinación del presidente del gobierno, Don Juan Negrín. ¿Qué sucede? Que todas estas ofensivas generalmente se desinflan y finalmente fracasan por falta de recursos, por no poder mantener las posiciones ganadas al enemigo. Y finalmente se pierden las posiciones y se vuelven a los puntos de partida o se retroceden. ¿Cuál era el enemigo de la República? Contra el que luchaba Don Juan Negrín. Pues tenía muchos frentes. No solamente era la política internacional hostil a la República que representaba por el Comité de No Intervención promovido por Inglaterra. Este fue un frente muy perverso porque se presentaba como una manera de aislar la guerra que se estaba produciendo en España y que se consideraba un asunto interno, aislarla para que en medio de un ambiente generalizado incendiario, que podía estallar una segunda guerra mundial, y estaban muy conscientes todos los países occidentales de que eso se podía producir con una Alemania muy belicista y trataban, en teoría, de aislar. Pero ¿qué realmente representó eso para la República? Representó obligarla a luchar contra las fuerzas nazis y las fuerzas fascistas unificadas en España por el régimen fascista que representó Franco, pero era un país luchando con las manos atadas. ¿Por qué? Porque se le negaba su legítimo derecho como una nación legalmente constituida a adquirir armas, porque había medios para poder adquirir armas en los mercados oficiales. Al aislar el conflicto español de una Europa en conflicto, en guerra, todavía fría, pero ya calentándose, ¿qué se hizo? Pues España, el gobierno de la República, solamente podía comprar armas a quien se las vendiera, pero como se había decretado ese bloqueo que prohibían los estados circundantes vender armas a la República, pasado un pequeño periodo, muy al principio de la guerra, en que en Francia envió algo de material, generalmente de desecho de la Primera Guerra Mundial, y algunos aviones que eran modernos, pero que nacieron ya antiguos, y además sin armamento, con lo cual España se vio abocada, la República se vio abocada, a comprar armas de contrabando, es decir, el mercado de las armas en manos de contrabandistas, a unos precios disparatados, y a como lo quisieran comprar. En la documentación que yo he consultado en la Fundación Juan Negrín, es de lo más diverso en relación con la adquisición de recursos para el sostenimiento de la guerra contra el fascismo. El factor más importante era el oro, eso que el francismo acuñó, esa frase del oro de Moscú, que todavía sigue flotando en el imaginario popular. Bien, el oro de Moscú no era nada más y nada menos que 610 toneladas de oro fino, y otras casi 270 de oro menos refinado, y un número indeterminado de toneladas en lingotes de plata. Era el tercer mayor tesoro del mundo, después de Inglaterra y de los Estados Unidos. Era la acumulación del oro de siglos. Era lo que quedaba del oro del Imperio Español. Era un tesoro inmenso. La República podía haber comprado a precio de mercado material suficiente para machacar, en un primer momento, la sublevación fascista si Inglaterra no hubiera promovido el comité de la intervención al cual se subordinó Francia, que era nuestro vecino e ideológicamente, en cierto modo, aliado de lo que representaba el gobierno de izquierda de la República, por miedo a no poder contar con la ayuda de Inglaterra en el caso de que los alemanes invadieran Francia. Y eso fue lo que hizo, lo que obligó al gobierno de León Blin en Francia a claudicar ante las presiones de los ingleses y cortar los envíos, las ventas, al gobierno de la República Española. Juan Negrín, entonces, el tema de la Ororea era en un primer momento primordial por una razón fundamental. Cuando llega al poder largo caballero en el 36, lo eligen, ya se ha desencadenado la sublevación militar, ha fracasado la sublevación militar en la mayor parte de España y degenera en guerra civil. De la acción científica, sacan de la acción científica y docente, se puede, bueno, compatibilizando con la acción política y docente, y lo nombra ministro de Hacienda. En un momento, en que hablamos ya de septiembre, del 17 de julio, nos trasladamos ya a finales de septiembre del 36, en que los fascistas llegan a Toledo. Toledo está a 42 kilómetros de Madrid y liberan el Alcazar. ¿Qué significa eso? 42 kilómetros de Madrid y un llano de por medio que van a llegar a Madrid porque no hay barreras naturales ni hay un ejército suficientemente potente para luchar contra un ejército compuesto por regulares y legionarios. Y la única elevación que hay es una colina que hay en Getafe, que es el Cerro de los Ángeles, y no hay más barreras tras las que montar una defensa. Si entran en Madrid, el oro de España cae porque entran en Madrid sin problema ninguno. El gobierno se traslada a Valencia y tras el gobierno surge el problema. ¿Qué hacemos con el oro? Para un gobierno, retirar el oro de la capital administrativa y política y económica del país supone de alguna manera casi dar la impresión nacional e internacional de que va a perder la capital. pero tienen que correr ese riesgo que tienen que al final ceder a la necesidad de tener que llevarse el oro. El oro se traslada en relativo secreto porque enseguida se extiende la información. Eso era de mucho volumen, muchos camiones desde el Banco de España hasta la cercana estación de Atocha. y se traslada en un único tren no muy grande de tal manera de que era tal el peso de los que tiene tres paradas entre Madrid y Cartagena por calentamiento de los cojinetes de los vagones. Finalmente llega a Cartagena y se embarcan en dos vapores mercantes rusos en absoluto previamente se guarda en los polvorines de la Algameca dentro de la zona militar del arsenal de Cartagena y de allí parte sin escorta eso fue un riesgo altísimo camino de Odessa. En la documentación que yo he consultado no aparece nada porque tengo que decir que no lo he dicho que la documentación exclusiva que nosotros hemos estado consultando se refiere a documentación de origen militar relacionada con suministros militares y la información facilitada al jefe del gobierno por el servicio de investigación militar el SIN. el oro se pone a salvo se ha hablado mucho para denigrar al presidente Negrín de que el oro de Moscú bueno de muchas maneras de que el oro de Moscú primero que se trasladó sin escolta posiblemente fue mejor así fue un riesgo claro fue un poco jugar a lotería salió bien llegó Odessa se le acusa también de que el oro podía porque se lleva a Rusia eso que es que ya estamos ya que el gobierno se está supeditando a Stalin pues no pues menos mal que se mandó a Rusia porque si hubiera mandado a Francia en el 38 cuando el gobierno francés reconoce reconoce a Franco pues se lo hubiera entregado a Franco lo que hubiese lo que quedase todavía disponible de hecho casi un tercio del tesoro nacional ya en divisas está colocado en 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 el en el en el en el en el año 38 cuando se reconoce menos mal porque si no ese dinero hubiera terminado en 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 el en el bando franquista y no hubiese servido para comprar material la gestión que se hace del oro del oro en Moscú es una gestión y eso lo acredita documentalmente muy bien el profesor Viñas porque se hace al cambio real al cambio de comercio no se abusa no utiliza no utiliza no utiliza Rusia el no hace chantaje es decir bueno como el oro está aquí ahora yo voy a poner el cambio se hace al cambio que marca la cotización internacional del oro con el patrón franco que era el patrón que se utilizaba para la transacción el doctor Negrín realmente hace una gestión sobre el oro amparado sobre todo en la confianza en una serie de personas estamos hablando de una cantidad enorme de dinero que es lo que porque la misión de llevar el oro a Moscú que eso es fundamental en todo el sostenimiento del esfuerzo de guerra lo dirige personalmente el jefe del gobierno Negrín y la intención suya es confiar el oro es una cosa que es el dinero traducido o sea el oro traducido en divisas o sea en monedas en millones de francos o en millones de dólares eso es muy goloso y en una situación como era una situación extrema de aquella en que el gobierno no podía comprar en el comercio legal porque no se lo vendían y tenía que acudir a transacciones es decir se querían traer 50 aviones de los Estados Unidos pero claro como estaba decretado el embargo ¿qué hacen? pues a través de intermedios con un falso pedido de Turquía del gobierno turco pero que su destino real era España pero claro todo eso ¿qué implica? implica tener que estar pagando sobornos y el gobierno español tenía que verse obligado a pagar enormes cantidades sobornando a traficantes de armas para poder sostenerse para poder sostener el esfuerzo de guerra bien Negrín finalmente confía una parte importante de la gestión de las compras a personas de su personal confianza porque no se fiaba de nadie puesto que los informes del SIN que aparecen en los documentos de la fundación advierten al presidente de que se está haciendo inclusive contrabando de que están pagando sobreprecios yo leía esos documentos que pasaron por sus manos porque tendré también que advertir a mis distinguidos amigos aquí presentes que los documentos que yo tenía que yo tuve en mis manos y mi compañero José Manuel seríamos posiblemente la tercera persona yo después del doctor Negrín pero tuvo en sus manos porque que se sepa las tuvo él posteriormente pasaban archivos se recopilaron después y cuando se desarchivan pues las únicas personas que sepamos nosotros por boca del director don José Medina cuando estuvimos allí en la fundación bueno vosotros sois los segundos después del profesor Viñas que los consultó en París cuando ni siquiera estaban organizados como los tenían ya entonces cuando fuimos nosotros desde el punto de vista archivístico algunos de los de los papeles que teníamos de los informes estaban estaban escritos en un papel cebolla de color naranja los que hayan manejado el papel cebolla de papel saben que es un papel que es aparte de higroscópico es que absorbe la grasa y yo cogía los papeles y notaba algo raro y hago así bueno el ADN de doctor Negrín está en muchos de esos papeles se veía las huellas pero no muchas huellas sino una o dos huellas y una cosa que da un valor enorme testimonial a esa documentación y quiero resaltarlo es que los documentos transmiten sentimientos y transmiten sensaciones porque cuando lees unos documentos que están escritos en un lenguaje angustioso advirtiendo que la documentación consultábamos nosotros es la documentación en la que se basaba el presidente del gobierno de España y ministro de defensa doctor Negrín para tomar sus decisiones primero volviendo al tema del oro encarga de la gestión económica pues a su cuñado al doctor también colega profesor don Rafael Méndez don Rafael Méndez Martínez por cierto para eso no mío que es de Lorca yo soy de Lorca y en razón de que no se fiaba ni de su sombra le dice comisionado de compras y entonces el doctor Rafael Méndez a su vez se reúne de un equipo y se van a los Estados Unidos y se van a Francia a comprar yo he leído las memorias se llama Caminos Inversos un gran libro pequeñito del doctor Rafael Méndez donde cuenta donde cuenta sus relaciones con el doctor Negrín no como familiar sino dice yo tuve que aceptar ese encargo por obligación porque no se fiaba decía el doctor Negrín no se fiaba y quería que hubiera limpieza y transparencia en las compras cuando se estaban manejando un dinero que era vital para la república y en mitad de un ambiente de corrupción generalizada en el mundo este del trapicheo de armas que para qué y luego en dos embajadores el embajador Marcelino Pascua también perteneciente al alea periodista de Indelecio Prieto el mismo sector del partido socialista en el que se situaba el doctor Negrín y en Luis Araquistain embajador en París el embajador en Moscú Marcelino Pascua hace una gestión extraordinaria parte de la cual se refleja en los documentos de la fundación y donde le da parte al doctor Negrín de cómo se está haciendo el cambio que se está haciendo bien en el mercado internacional es decir el cambio se hace bien el problema luego es ese dinero cuando está traducido en devisas y se tiene algún día en el mercado negro pues entonces una parte de la ventaja que se consigue con la limpieza en el cambio se pierde con los sobornos que se tienen que pagar para comprar a precios de abuso armas obligados por el bloqueo de las democracias amigas en teoría tiene problemas en la retaguardia el SIN el SIN denuncia que medidas que ha tomado por ejemplo el que era el que llega a ser ministro primero ministro de marina y posteriormente ministro de defensa que era vamos a decir así era su orientador político Indalecio Prieto y es que Indalecio Prieto una de las cosas que hace desde su puesto como ministro de defensa nacional es en el tema de la marina hay que tener en cuenta el papel por eso estudiamos la marina y el servicio de información militar es que sin la marina la república hubiese durado hasta octubre o noviembre del 36 y se hubiera hundido ¿por qué? pues se hubiera muerto de hambre y además se hubiera vuelto con un abre a balas ¿por qué? porque todo el material que llegaba llegaba por el mar y el mar los buques eran buques la mayoría fletados fletados por el propio gobierno de la república pero eran eran buques civiles si esos buques no van escoltados por buques militares hubiesen caído en la pequeña marina mandada por buenos oficiales expertos oficiales como era la marina fascista hubiesen caído todos que además practicaba la guerra de corso eran piratas auténticos piratas se hubieran apropiado de todos los envíos pero gracias a la flota republicana que escoltaba todos los envíos a partir del derecho de Mesina cuando venían del mar negro podían llegar sanos y salvos no todos pero la mayoría conseguían muchos cayeron en poder de los fascistas eran buques que valían con carros con aviones que valían una auténtica fortuna pero la mayoría llegaban a la república el problema de Negrín que tenía es que los informes que le llegaban no eran propaganda así como las noticias de prensa o las comunicaciones que se cruzaban entre los departamentos ministeriales eran la mayor parte justificativas intentando justificarse entre ellos o justificarse o propaganda entre los medios de comunicación entre los partidos en diferentes departamentos ministeriales la documentación que recibe el doctor Negrín es es ecuánime ¿por qué? pues porque a él le dicen la verdad son los informes en los que el doctor Negrín tiene que basar sus decisiones y tomar decisiones y en esos documentos aparece en lápiz rojo escrito de subbuño y letra a veces una letra un tanto difícil de descifrar precisamente por la cantidad de documentación que tenía que consultar y aparece muchas veces ampliar información pasar pasar de